Satanás no persigue gente seca, Satanás no persigue gente muerta, Satanás no persigue gente sin unción, sin llamado, sin propósito Porque él sabe lo que exportan la unción, él sabe lo que han sido llamados y él sabe lo que han sido separados por Dios y ungidos por Dios Él lo sabe, él no es un loco, él sabe lo que tienen al Espíritu Santo en su vida, él sabe a los que están llenos del fuego Él sabe a los que están llenos de la unción, alaba la gloria de Dios, él sabe a los que están operando en fe y en autoridad Alaba a Dios Primer libro de Samuel, capítulo 26, por favor, busque Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 17 y 18 Cuando usted lo encuentre, dígame en pastor, lo tengo Ahí están buscando, rapidito, por favor Repito, primer libro de Samuel 26, capítulo 26, verso 17 Mire lo que dice la palabra de Dios Leemos en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Escuche, verso 17, y conociendo Saúl, la voz de David Dijo, no es esta tu voz, hijo mío David Y David respondió, mi voz es rey señor mío Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal hay en mi mano? Eso dijo David ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal hay en mis manos? Ore conmigo, Padre gracias por tu palabra Háblanos Ministranos Que mientras hablamos tu palabra La fe de tu pueblo crezca Tú sane al que vino enfermo Liberte al que está cautivo Y salve al que está perdido En el nombre de Jesús, la iglesia dice Amén Denle otro aplauso a Dios Y tome su asiento Vengo a hablarle a gente que no está conforme con lo que tiene Vengo a hablarle a personas que no están conformes con lo que han recibido de parte de Dios todavía Son personas que no se sienten conformes porque quieren más de Dios ¿Habrá alguien aquí así? Wow, qué ching Yo quiero decirle hermano Yo tengo más de 30 años buscando a Dios y todavía lo quiero Todavía lo anhelo Y todos esos años no me ha bastado para conocerlo Y creo, escúcheme Que no hay un hombre en la tierra que conozca 100% a Dios Porque Dios es demasiado grande Dios es demasiado exerso La Biblia dice que Él es indescriptible Que no hay palabra humana como describir la grandeza de Dios Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra Que ha pasado por esta tierra Dijo lo siguiente Dios es tan grande Que los cielos de los cielos no le pueden contener Oiga eso Él dijo los cielos de los cielos No pueden contener a Dios Porque Dios es más grande que los mismos cielos Y dijo cuanto menos esta casa que yo he edificado Diciéndole a Dios esta casa Por grande que se vea No soporta la grandeza de Dios Wow, aplaude a Dios Ese es el Dios que usted y yo servimos Que es un Dios grande Diga conmigo Dios es un Dios grande Así que vengo a hablarle a gente que quiere más de Dios Que quiere algo fresco de Dios Y no sé usted pero Dios vive sorprendiéndome ¿Por qué digo esto? Porque Dios vive haciendo cosas nuevas Cuando creo que le conozco en una área Me sale con algo nuevo Y me sorprende Entonces yo estoy como Moisés Dios mío Lo voy a explicar Yo estoy como Moisés Que le decía a Dios Quiero conocerte más Quiero ver tu gloria Y le decía a Dios Muéstrame tu gloria Y le decía a Dios Revelame tu gloria Pero cuando Estudio la vida de Moisés Moisés había visto tanta gloria A lo que nosotros llamamos gloria Porque Moisés había visto Diez plagas en Egipto Para nosotros Eso es gloria Porque ver que un agua Se convierte en sangre Decimos que gloria El ver que el polvo Se convierte en piojo Decimos que gloria El ver que de repente Hayas tiniebla Porque un hombre habló Decimos que gloria Está aquí Hacer que rana salga del río Decimos que gloria Y que por su palabra Y que por su palabra dice Mañana no habrá Ni una rana aquí Y se van todas Que gloria Decimos nosotros Que gloria Pero Moisés No estaba conforme Está aquí ¿Está aquí me está entendiendo? Moisés dividió el mar rojo Que nosotros si lo hubiéramos visto Decimos que gloria Gracias por esos dos o tres Que me están entendiendo No dígame usted Si usted no hubiera dicho Que gloria Usted va a ver que el mar Se abra Se seque Y que miles y miles De personas Crucen a pie Cualquiera dice Que gloria Ayúdame a predicar Diga que gloria Moisés vio Aguas amargas Con un árbol Endulzarse Dilo que gloria Dilo Moisés vio Una columna de nube Para que el sol No lo maltratara En el desierto Pero Moisés Vio una columna De fuego Que salía Todos los días Para que el frío No lo mate Que gloria Pero Moisés Vio ver Caer maná Del cielo Para que el pueblo No se muriera De hambre Me está agotando Dale un aplauso A Dios Que gloria Y de repente Jehová Escucha Moisés Que le dice Señor Se acabó El agua No tenemos Que beber No hay río Cerca El pueblo Está sediento Y Jehová Le dice Háblale A la peña A quien A una peña Y quien Ha visto Una peña Brotando agua Y menos En un desierto Y Jehová Le dijo Háblale Y ella Te dará Agua Aunque Él no le habló Él la golpeó Y aún así Le dio agua Laba la gloria De Dios Que gloria Y la peña Le dio agua Y bebió Todo el pueblo Los animales Su esposa Y sus hijos Llenaron Todas las vasijas Y la peña Seguía Brotando agua Que gloria Que gloria Perece Que falta más Y en una ocasión Se le Se le levantó Un sindicato A Moisés Con la intención De destituirlo Con la intención De ocupar El lugar Que Moisés Tenía Y le dijeron A Moisés ¿Acaso tú crees Que nada mea a ti Que Dios te habla? ¿No nos habla Dios También a nosotros? Y Moisés Un hombre humilde Dice que no discutió Con ellos Y le dijo Mañana se va a saber A quienes que Dios Ha escogido Para que guíe Este pueblo Así que cojan Un incensario Invoquen a Dios Y yo estaré Con el incensario Mijo y Aarón Y mañana Se sabrá A quien Dios Escogió Para que guíe Este pueblo Y si ustedes Mueren Como mueren Los demás mortales Entonces Dios No me ha llamado Porque a ustedes Se va a abrir La tierra Y se lo va a tragar A todo Diga que gloria Nunca se había visto Tal cosa Alaba a Dios Que la tierra Se abra Para tragarse A gente Nunca se había visto Tal cosa Pero porque Un hombre Oró Y dijo Jehová Yo quiero Que la tierra Se abra Y quiero Que ellos Desciendan Vivo Al Seol Y por la voz De un hombre Jehová Abrió la tierra Se tragó Aquello Reverde Alaba la gloria De Dios Y la gente Entendió Que Moisés Dios Respondía A la oración De este hombre Por eso Decimos Que gloria Y Moisés No estaba Conforme No Tal vez Algunos Se hubieran Conformado Con eso Pero Moisés Le dijo Muéstrame Tu gloria Y yo digo Pero Dios Mío Pero que gloria Lo que pasa Es que Lo que Moisés Estaba viendo Era manifestación De la gloria Y él quería Ver quien Era la gloria Misma Ayúdame A predicar Si tu me motivas Alabando a Dios Yo predico Donde están Los que me motivan A predicar Así que Moisés En una ocasión Le dijo Muéstrame Tu gloria Y yo dije Dios mío Pero Pero de que Moisés Está hablando Y me entro En la palabra Y digo Ay que Lo que quiere Conocer A Dios Él quiere Conocer A Dios Personalmente Y Jehová Conociéndolo Le dijo Si me ve Te muere Porque no hay Hombre que me vea Y viva Y dijo Moisés Pues que me muera Que gloria Eso es Varón Ayúdame Que gloria Jehová Le dice No hay Hombre que me vea Y viva Porque el hombre Que me ve Se muere Y dijo Moisés Pues que me muera Yo quiero Verte a ti Yo no quiero Ver Como se abre El mar Yo quiero Ver quien es Que está Abriendo el mar Yo no quiero Ver el que Trae la nube Yo quiero Ver el que Está detrás De la nube Yo no quiero Ver solo El que pone A la roca Dar agua Yo quiero Ver el que Está detrás De la roca Aplauden A Dios Aplauden Entonces descubrí Que Moisés Nunca se conformó Quería más Y más Y quería conocer Más a Dios Y más Y yo estoy Como Moisés ¿Quién más Quiere más Como Moisés Quién más Mire el que Se conforme En este camino Se seca Por eso Lo que Dios Está usando Los hombres Y mujeres Que Dios Está usando No pueden Conformarse Porque Ayer Dios Me usó Eso fue ayer Tú tienes Que buscar La unción De hoy A Dios Me dio Revelación Ayer Si pero Busca la Revelación De hoy Porque Dios Es una Fuente Inagotable Lo que pasa Es que hay Algunos Que se Conforman Ayer Dios Me usó Ayer Ayer Vi El enfermo Sanarse Vi Demonios Salir Y algunos Creen Que ya Tienen A Dios Agarrado De la mano Y que Están Pegados Del trono Y por eso Entienden Algunos Que ya No necesitan Orar Para predicar Ni necesitan Leer la palabra Para que Dios Les revele El mensaje Dios mío Que es lo Que estoy Diciendo Que hay Algunos Que se Están Secando Porque no Están Dependiendo De la Fuente Si Dios Te usó Ayer Búscalo Hoy Y si Te usó Hoy Búscalo Mañana Tú tienes Que mantenerte Buscando A Dios Constantemente Aplaude A Dios Ahora Así que Vengo A hablarle A gente Que no Se siente Conforme Que no Está Satisfecho Con lo Que tienen Si tú Eres De esa Gente Hambrienta Jesús Dijo Bienaventurados Los Hambrientos Los que Tienen Hambre Y Sed De Dios Oye Los que Tienen Hambre Y Sed De Dios Son Bienaventurados En la Biblia Habrá Alguien Que tenga Hambre Y sed De Dios Aquí Levanta La mano Para que Dios Te vea Ahí Levanta Mira Señor Esa Gente Tiene Hambre Mira Señor Esa Gente Tiene Sed De ti Y Dios Te dice Que Si tú Tienes Hambre Y sed De Dios Tú Serás Saciado Bienaventurados Los que Tienen Hambre Y sed De Dios No te Canse De buscar A Dios Hasta Que te Unja Cuanto Quieren Ser Ungidos Por Dios Con Una Unción Fresca Una Unción Especial Ser Ungido Por Dios Es Bueno Es Agradable Es Algo Maravilloso Eso es Algo Indescriptible El Portar La Unción De Dios Pero te Voy a Decir Algo Satanás Persigue Los Ungidos Se te Fue El Gozo Oye Este Es El Tema Que Te Traigo Satanás Persigue Los Ungidos Es Bueno Ser Ungido Por Dios Y Usado Por Él Pero Debes Entender Que Satanás Persigue Los Ungidos Y Si Tú No Quieres Que Él Te Persiga Alaba Dios Si Tú No Quieres Que Él Te Ataque Que Él Te Enfrente Entonces No Haga Nada Quédese Tranquilo Quédese Sentado En un Banco No Le Hable A Nadie De Cristo No Le Predique A Nadie Salvación Y Liberación No Te Convierte Un Estorbo Al Reino De Las Tinieblas Y Tú Verás Que El Diablo Te Va Dejar Tranquilo Deja Que Los Demonios Trabajen Que Hagan Su Obra Llevándose Las Almas No 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 Sea Un Estorbo Para Ellos Y Tú Verás Que El Diablo Te Va Deja Tranquilo No Ores No Ayunes No Te Congregue No Invoque A Dios Vive Una Vida Cristiana Alá Y Verás Que El Diablo No Te No Ofrende Ni Adore A Dios Porque Ese Tipo De Creyente Satanás No Pierde Su Tiempo Con Ellos Porque Él Sabe Que Son De Él Ay Dios Se Fuer A Quien Es Que Persigue El Enemigo A Los Ungidos Aquello Que Dios Puso Sus Ojos En Ellos Aquello Que Dios Llamó Aquello Que Dios Separó Aquello Que Dios Puso Aparte A Esa Gente Satanás Lo Tiene Enfocado Y Le Dice A Los Demonios Vigílamelo Que Es Peligroso Vigílame Esa Que Ora Mucho Vigílame Esa Que Adora Demasiado Vigílame Ese Que No Puede Estar Callado Sin Estar Diciendo Gloria A Dios Ah Donde Están Eso Donde Estoy En La Iglesia Correcta Hoy Estoy En La Iglesia Correcta Satanás No Persigue Gente Seca Satanás No Persigue Gente Muerta Satanás No Persigue Gente Sin Unción Sin Llamado Sin Propósito Dios Mío Porque Él Sabe Lo Que Exportan La Unción Él Sabe Lo Que Han Sido Llamado Y Él Sabe Lo Que Han Sido Separado Por Dios Y Ungido Por Dios Él Lo Sabe Él No Es Un Loco Él Sabe Lo Que Tienen Al Espíritu Santo En Su Vida Él Sabe A Los Que Están Llenos Del Fuego Él Sabe Los Que Están Llenos De La Unción Alaba La Gloria De Dios Él Sabe Los Que Están Operando En Fe Y En Autoridad Alaba Dios Vuelvo A Decirte Satanás Persigue Los Ungidos Por Eso La Vida De David Estaba Tranquila Hasta Que Dios Lo Ungió David Estaba Tranquilo Pastoreando Ovejas En El Campo Hasta Que Dios Lo Ungió Está Escuchando Satanás Desde Que Vio Que Dios Lo Separó Y Lo Ungió Puso Sus Ojos En David Todo Estaba Tranquilo Hasta Que Dios Lo Separó La Vida De David Era Quieta Era Una Vida Tranquila Hasta Que Dios Lo Puso Aparte Hasta Que Dios Le Dijo A Samuel Ese Es Ungelo Ese Será El Próximo Rey De Israel Ungelo El Diablo Dijo Ese Es el Que Están Buscando Hay Que Buscarlo Ese Fue El Que Cogieron Alaba Dios Óyame Desde Que Dios Ungió A David Se Le Le Levantó El Diablo Empezó A Usar Gente En Su Contra Y A Los Primeros Que Usó Fue A Lo De Su Casa Sus Propios Hermanos Alaba Dios Si Porque El Diablo Va Usar A Quien Sea Si Es Posible No Crea Que El Va Venir Con Cacho Y Tenedor A Atacarte Alaba La Gloria De Dios No No El Se Viste De Ángel De Luz Alaba Dios Él Él Se Viste De Otras Apariencias Para Engañar Y Sutilmente Entrar A Lugares Y Sentarse Es Un Ser Sabio Entendido Sagaz Que Se Esconde A Ves Hasta Se Sienta Con Los Creyentes Alaba La Gloria De Dios Si A Ves Entra A La Iglesia Y Se Sienta Y Hasta Al Lado Se Te Sienta Y Usted No Se Da Cuenta Que Está Ahí Hasta Que Dios Lo Descubre Alaba La Gloria De Dios Porque Dios Si Sabe Donde Está El Diablo Y Donde No Está Alguien Alabe A Dios Pero Desde Que Dios Ungió A David El Enemigo Se Le 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 levanto Y Lo Primero Que Que El Enemigo Usó Fue Sus Propios hermanos Lo De Su Casa Sus Hermanos Lo Depreciaban Sus Propios Hermanos Lo Tenían Al Menos Cuando David Se Apareció Al Campo De Batalla Uno De Ellos Le Dijo Que Haces Aquí Te Conozco Le Dijo Tú Eres Sobervio Ha Venido Para Ver La Batalla Pero Que Haces Aquí A Quien Le Dejaste Esa Pocas Oveja Menosprecio Menospreciando Los Sus Hermanos Que Haces Aquí A Quien Le dejaste Esas Pocas Ovejas Este Lugar No Es Tu Tienes Que Estar Cuidando Oveja Allá Así Hay Gente Que Quiere Que Uno Esté Cuidando Oveja Siempre Alaba La Gloria De Dios Si Quieren Verte Allá En El Campo Alaba Dios Cuando Hay Un Palacio Que Te Esté Esperando Alaba La Gloria De Dios Aplaudia Dios Fuerte Y usted se sabe la historia después que Dios le dé esa gran victoria con con Golías que le que le derriba y le corta la cabeza y empezó a tomar fama y reconocimiento entonces ahora Sataná usa al rey Saúl Para perseguirlo la intención de Saúl era matar a David escúcheme no se distraiga la intención del rey Saúl era matar a David cortarlo Porque él veía a David como una amenaza pero hermano cuando estudiamos la biblia no era tanto Saúl era el diablo a través de Saúl que lo quería matar Porque el enemigo va a usar cualquier medio para tratar de detener los ungidos de Dios Está aquí me está entendiendo Por eso Saúl lo veía como un enemigo Como un contrario Cuando David lo que hacía era ayudarlo Lo único que David hizo con Saúl fue ayudarlo Pero hay gente malo agradecido Alaba Dios que creo que no es aquí Si pero hay gente malo agradecido Que tú lo ayudas que el diablo lo dejes lo dejes tranquilo Que tú lo ayudas que se liberen de toda opresión Que tú lo ayudas a que conozcan a Dios a que tengan paz en Dios Y te traiciona Espero en Dios que no sea por aquí eso Alguien alaba a Dios todavía Pero lo más que David hizo con Saúl fue hacerle bien Cuando ese demonio se le manifestaba que él perdía la paz Y lo atormentaba ¿Qué era lo que David hacía? Adorar a Dios Para que ese demonio se fuera Y él mismo testifica que cuando David adoraba a Dios Él sentía paz Y ese demonio se alejaba Alaba la gloria de Dios Entonces lo que hizo David con Saúl fue ayudarlo Bendecirlo ¿Está aquí? Pero el diablo lo usó Para querer matar al ungido Y le puso precio a la cabeza de David Le dijo a su ejército El que me traiga a David lo voy a coronar Le voy a dar posición Y le voy a dar bienes Le voy a dar riqueza Que alguien me lo traiga Hermanos Y David tenía miles de soldados detrás de él Pero Jehová dijo algo A mi ungido nadie me lo toca Alguien alaba a Dios por él Alguien alaba a Dios Jehová dijo a mi ungido nadie me lo va a tocar Y todos conocemos la historia Que Saúl nunca lo pudo alcanzar Saúl nunca lo pudo sorprender Saúl nunca le pudo quitar la vida Jehová se lo entregó a David En sus manos Y por amor a Dios Y por respeto David entendió que él era un escudero Y los escuderos no traicionan Sí, sí Saúl lo hizo Su escudero Y él entendía que Que en esa posición No podía traicionar A su rey Está aquí Porque los escuderos Están para defender A su señor Y cuando usted lee Lo que leímos ahora Mire como es que David Se expresa con Con Saúl Dígame mi rey Dígame mi señor Y le dijo Le dijo David a Saúl ¿Por qué tú sales detrás de una pulga? Oiga hasta donde David se rebajó ¿Qué tú haces persiguiendo a una pulga? Como diciendo Tú estás perdiendo tu tiempo Tú estás desenfocado Yo no soy tu enemigo Dios mío Pero no era No era Era la unción que portaba Lo que le molestaba a Saúl Era la unción que portaba Era la presencia que David portaba Porque David Saúl decía Dios está con él Y todo lo que hace Dios los prospera Y todo lo que hace Dios los respalda Y dice que sentía miedo de David Alaba la gloria de Dios Alguien aplauda a Dios Todo eso era Causa de la unción Que David tenía Porque vuelvo y te digo Satanás persigue Los ungidos Por eso persiguió a David Por eso persiguió a Daniel Satanás persiguió a Sadrath A Besat Y a Bethnego Satanás persiguió a Jeremia Satanás persiguió a Juan el Bautista Satanás persiguió a Jesús Satanás persiguió a Pedro A Jacobo A Juan Satanás persiguió a Pablo Y te va a perseguir a ti Si portas la unción también ¿Tienes miedo? ¿Se fuiste? ¿Dónde están los que no tienen miedo? Los que no tienen miedo ¿Todavía quieres que Dios te unja? Porque vengo a decirte algo La unción no es para gente cobarde Para gente valiente Por eso el ángel de Jehová Cuando fue a Gedeón Le dijo Varón esforzado Y valiente Y Gedeón temblando Y es conmigo que tú estás hablando Y limpiando el trigo Para esconderlo Pero Dios llama las cosas Que no son como si fuesen Aquí los cobardes Se convierten en valientes Dios mío ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? Aquí los cobardes Se convierten en valientes El problema es que algunos Nada más quieren los beneficios De la unción Si porque la unción Tiene beneficios Pero algunos nada más Buscan la unción Por los beneficios Quiero que Dios me unja Para hacer milagro Quiero que Dios me unja Para que la gente vea El poder que hay en mí Quiero que Dios me unja Para echar fuera demonios Sanar enfermos Y eso no está mal Esos son parte De los beneficios De la unción Pero algunos no quieren Los sufrimientos Que trae la unción Se le fue el gozo ahí Si algunos no quieren Los sufrimientos Que trae la unción Los apóstoles Fueron todos perseguidos Todos Varios de ellos Fueron azotados Encarcelados Acerrado Desterrado Por estar ungido Por Dios Porque la unción Trae persecución Hasta aquí ¿Me entendiste? La unción Trae persecución Por eso a mí No me extraña De que el diablo Se levante Una vez Una sierva me dijo Pastor cuídese Dije ¿Y por qué? Porque el diablo Lo está buscando Yo le dije Pues dígale también Que yo lo estoy buscando Gracias por esos Dos o tres Que me ayudaron A predicar Si porque ¿Qué usted haría Si le dicen Marón cuídese? Que el diablo Te está buscando ¿Qué usted haría? Pues dígale Que yo lo estoy Buscando también Y que donde Quiera que lo encuentre Lo voy a echar Fuera Dios mío Padre ¿Dónde están Los que alaban A Dios todavía? ¿Dónde están Los que están Dispuestos Echarlo fuera Donde quiera Que lo hallen? Sí, sí, sí Donde quiera Que llegue Si lo encuentra Sácalo Porque eso era Lo que hacía Pablo Eso era Lo que hacía Pedro Eso era Lo que hacía Felipe Donde Felipe Llegaba Y encontraba Gente atada Lo liberaba Está aquí La iglesia Me está Entendiendo Entonces La unción Trae persecución No te extrañe Si el enemigo Te está persiguiendo Porque él persigue Los ungidos Y de hecho Jesús Enseñó En Mateo 5, 10 y 11 Dijo Jesús Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ello Es el reino De los cielos Guau Aplaude a Dios Ahora Guau Los que son Perseguidos Jesús Los llamó Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Y dijo Porque de ellos Es el reino De los cielos Y dijo También Bienaventurados Hoy Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase De mar Contra vosotros Mintiendo Cuando el diablo Se te levante A desacreditarte A perseguirte A difamarte No es para que te pongas A llorar Ni para que te turbes Está entendiendo Si el enemigo Se te está levantando Para criticarte Difamarte Atacarte No es para que tú Te encierres A llorar Dice Jesús Bienaventurados Hoy Cuando por mi causa Os vituperen Os persigan Y digan Toda clase De mal Pero dijo Al final Si he mintiendo Gózate Aplauden A Dios Ahora Si he mintiendo Gózate Una vez Una persona Me dijo Pastor Hay una persona Que lo está difamando Por tal sitio Y digo ¿Y qué está diciendo? Está diciendo esto Dijo Déjalo tranquilo ¿Cómo así pastor? Digo Déjalo tranquilo Porque yo sé Que yo no hice eso Y si yo sé Que no lo hice Eso no va a prosperar Porque la mentira Nunca podrá Más que la verdad Aplauden A Dios Aplauden A Dios ¿Entendiste Lo que te dije? Si te están Difamando Si te están Criticando Y lo que están Diciendo Es mentira No te pongas A defenderte No devuelvas Con la misma Alma El que te maldice Bendícelo El que te persigue Ora por él Aplauden A Dios Ahora Aplauden Jesús dijo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande En el reino De los cielos Porque así Persiguieron A los profetas Que fueron antes Que vosotros Los profetas Son nuestros testigos De que Satanás Persigue los ungidos Porque Satanás Perseguía a Daniel Por la unción No era porque Daniel era bonito El enemigo Le molestaba Hasta que le ore Si porque al diablo Le molesta A los que oramos Parece que aquí No hay gente Que ora Déjame irme Para este lado Al enemigo Le molesta Que tú ores Tú crees que él Tú crees que él te celebra Ay mira que lindo Ora Mira cuánta Hora Al enemigo Le molesta Cuando tú te Tiras de rodillas Y va a tratar Y va a tratar De que tú No tengas comunión Con Dios Porque los que Tenemos comunión Con Dios Nos forman Un cerco Angelical Gracias por ese Grupo Que dijo a mí Los que tenemos Comunión Con el Padre Nos cercan Nos protegen Los ángeles Nos conocen Te conocen Por nombre Y apellido Cuando el ángel Descendió Donde estaba Daniel al río Lo primero Que le dijo Daniel Daniel muy amado Eres Lo llamó Por su nombre Y le dijo En el cielo Te aman Hay gente Que lo conocen Por nombre Y apellido Y en el cielo Le aman Ay Dios mío Donde están esos Levanta la mano Que contigo Que hablé Te conocen Cuando tú Oras El cielo Te conoce Alaba a Dios Uno de los hombres Que fue más perseguido Fue Pablo El apóstol Pablo Fue uno de los apóstoles Más perseguido Cuando estudiamos Cuando estudiamos La vida Del apóstol Pablo Fue un hombre Sufrido Y el hombre Sufrió tanto Porque Jesús Dijo Que en una ocasión Pablo era Antes de ser Pablo Era Saulo Y él era uno De los que perseguía La iglesia Él pasó De ser perseguidor A ser perseguido Porque él perseguía La iglesia Perseguía A los creyentes No descansaba Buscándolo Apresándolo Azotándolo Hasta que el Señor Le salió Al encuentro Y los cambió Y luego Jesús Le dice a Ananía Uno de sus siervos Le dice Vete a donde Saulo Y ora por él Porque le voy a mostrar Cuanto es necesario Padecer Por causa De mi nombre ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Jesús le dijo A Ananía Ve Y ora Por el úngelo Porque instrumento Me es este Para llevar mi nombre En presencia De gentiles De reyes Y a los hijos De Israel Y yo le mostraré Cuanto Le es necesario Padecer Por mi nombre Hay creyentes Que eso no le gusta De una vez reprenden Pero he descubierto Que aquí también Se padece Por causa de Jesús Seguir a Cristo Cuesta hermano Seguir a Cristo Tiene un precio Por eso No todo el mundo Le sigue ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Por eso No todo el mundo Le sigue Porque Jesús dijo Si alguno Quiere venir En pos de mi Nieguese A sí mismo Tome su cru Y sígame Pero negarse Cuesta Y tomar la cru Cuesta también Así que todo El que quiera Seguir a Cristo Primero va a tener Que negarse Y segundo Va a tener Que tomar su cru Jesús No acepta Creyentes Sin cru Se fueron ¿Dónde están Los que alaban A Dios? ¿Dónde están Los que alaban A Dios todavía? Si usted Es lo creyente Que está siguiendo A Jesús Sin cru Búsquenla Suya Y cálguenla Porque Jesús Dijo Primero el que Me quiera Seguir Tiene que Negarse Y segundo Tiene que Tomar su cru Y seguirme Eso me dice A mí Que todo el que Quiere seguir A Cristo Seguir a Cristo Tiene un precio Aplaudir a Dios Ahora Tiene un precio Aleluya Y Jesús Le dijo A Ananía Vete y Úngelo Vete y Ora por él Porque le mostraré A Saulo Lo que es necesario Padecer Por causa De mi nombre Así que Voy a orar Ahora Voy a terminar Con una oración Porque siento En mi espíritu Que aquí hay gente Que Dios La va a ungir Gracias Por ese grupo Que dijo a mí Que Dios Lo va a llamar Que Dios Lo va a separar Aquí hay gente Que Dios No lo llamó Para estar En un banco Aquí hay gente Que tiene un propósito En el cielo Aquí hay gente Que exportan Un llamado Aquí hay gente Que exportan Un propósito Por dentro Y Dios No te llamó Para que ocupes Un lugar En la banca Dios no te llamó Para que llenes Un lugar En la iglesia Hay un propósito Por el cual Dios te llamó Todo el que Dios Llama Lo santifica Lo prepara Lo unque Y lo envía Aplauden la gloria De Dios Vaya poniéndose De pie Alabando a Dios Vaya poniéndose De pie Alabando a Dios Quiero terminar Diciéndote Que creer En Jesús No es para gente Cobarde Lo voy a volver A repetir Hasta creer En Jesús No es para gente Cobarde Porque el reino De los cielos Sufre violencia Y solo Los violentos Los valientes Lo arrebatan Aplauden la gloria De Dios Hasta para salvarse Hay que tener Valor Los cobardes No aceptan A Cristo Porque lo primero Que el diablo Le dice No pase Te van a ver Quédate ahí Eso no es para ti Lo hace luego Y lo avergüenza Está aquí Y lo manipula Con eso Y pasar aquí Alante Y decir Yo quiero a Cristo Es para valiente Alaba a Dios Yo sé lo que te estoy hablando Aplauden a Dios Así que yo quiero desafiar Algún valiente hoy Algunos de los que no visitan Algún amigo De los que están aquí hoy Yo quiero abrir la puerta Para que te salves Te quiero dar la oportunidad Para que arrebate El reino de los cielos Estoy hablando Con algún amigo Que esté aquí hoy Me gustaría orar por ti ¿Dónde están los amigos? ¿Quién me dice Pastor Oré por mí? ¿Habrá alguien Que me diga Pastor Yo quiero arrebatar Mi salvación Esa es la primera oración Que quiero hacer Por alguien Que me diga Pastor Yo quiero arrebatar Mi salvación Yo te llamo hoy Aquí al altar La primera oración ¿Habrá alguna visita Hoy aquí? Que quiera ¿Te gustaría pasar? ¿Te gustaría? Ven valiente Ven Ponte aquí ¿Qué otro valiente Se atrevería? ¿Qué otro valiente? Mira ahí viene otro Ahí viene otro Aplaude a Dios ¿Qué otro valiente? ¿Qué otro valiente Se atrevería A arrebatar su salvación? Que le dice Al diablo Te equivocaste Hasta hoy Ahí viene otro Vino otro ¿Dónde están los que Alaban a Dios? Pasó otro valiente ¿Dónde está otro Que me diga? Pastor Yo también Decido Decido salvarme Hay gente conectada Que también Se conviertan A Cristo Escriba ahí Diga yo Arrebato mi salvación Conviértete ahí Donde está Quisiera Darte la oportunidad Alguien más Que me diga Pastor Yo también Arrebato mi salvación La Biblia dice Escúcheme El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Los valientes Es que lo arrebatan Hermano El reino de Dios No es para cobarde Ay, 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 ay ¿Dónde están Los que están aquí hoy? Diga conmigo El reino de Dios No es para cobarde Es para valiente Y hoy Estas vidas Son unos valientes Te felicito Barón Si él va La felicito Barón Te felicito Y Dios tiene Propósito contigo Barón Propósito grande Es más Te digo algo Tú no vas a tener Que irte fuera del país Para prosperar Barón Dios mío Dios me está dando Una palabra Para ti Desde que te agarré La mano Me bajó un rema Tú tienes un anhelo De irte De salir del país Pero Dios me está diciendo Que te diga Que tú no vas a tener Que irte Para él prosperarte Porque desde hoy Dios te va a abrir Los cielos Dios mío Donde están los que Alaban a Dios Por ese hombre Donde están los que Alaban a Dios Por él De 30 segundos De aplauso Alguien adore a Dios Por estas vidas Levante la mano Levanta la mano derecha Declara esta palabra Conmigo Diga Señor Jesús Públicamente Hoy te acepto Hoy te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Reconozco Que moriste Por mis pecados En la cruz del Calvario Y tu sangre Me limpia De toda maldad Dile recíbeme Como tu hijo Que hoy Yo te recibo Como mi padre Como mi padre Dile inscribe Mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Wow Tremendo Wow Tremendo Cuanto dan gloria A Dios por eso Cuanto dan gloria A Dios por eso Levanten la mano Otra vez Oramos por ustedes Padre Gracias por estas vidas Te pido que las selles Selle este hombre Sellalo Espíritu Santo Sellalo Rompe el yugo Del diablo Rompe las cadenas Ahora Todo lo que te ata Todo lo que te oprime Hoy se rompe Le hablo a todo Yugo del diablo Le hablo a toda Opresión En el nombre de Jesús Padre Gracias por esta joven Gracias por esta adoradora Gracias por ella Gracias 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 Padre Gracias por salvarla Sella el Espíritu de Dios Que desde hoy Ella acepta el reto Desde hoy Ella acepta el llamado Hazla una mujer nueva Hazla una mujer llena De la unción En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Gracias por ella Gracias por ella Que todo lo que le está Persiguiendo Se rompa Que todo yugo Del diablo Se pudra Ahora En el nombre de Jesús Gracias por el llamado De este hombre Gracias por el propósito Por el cual lo escoges Gracias Porque hoy Tú le abres Los cielos Gracias Porque desde hoy La miseria No tiene parte En su vida Desde hoy Caminará Bajo cielos Abierto Desde hoy Cada vez que el ore Seré escuchado En los cielos Padre Gracias Por este hombre Gracias Alguien de gracia No quiero vivir Gracias Gracias papá Gracias papá Empiece a adorar A Dios Empiece a adorar A Dios Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy Dios te trajo Para darte una unción Fresca Hoy Dios te trajo Para darte una unción Nueva Hoy Dios te trajo Para ungir tu cabeza Con aceite Hoy Dios te señala Ven mi amor Para que me ayude A orar con él Conmigo también Agárrese Agárrese de la mano Del que está a su lado Nosotros vamos a orar Por ustedes No vamos a unir A tu fe Levántale la mano Levántale la mano Sobre ti ve un aceite Fresco Yo no te conozco Joven Pero Dios me dice Está al frente De una ungida Tócala Ve un cuerno de aceite En el espíritu Sobre ti La unción Del espíritu De Dios Ahora Tócala Ahora Recibe Recibe una unción Fresca Ahora Ahora Ahí está Más Intercesora Eres una intercesora Recibe una unción Fresca Te levanto en el mundo Espiritual Como una intercesora Para que rompa Los yugos del diablo Espíritu de Dios Sopla Sopla ahora Sopla ahora Recibe la unción Fresca ahora Recibe una unción Fresca ahora 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 Llamo el fuego De Dios Sobre ti Llamo el fuego De Dios Sobre ti Llamo el llamado De Dios Activo 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 el llamado Activo el propósito Santo Gracias por ungir Este hombre Padre Me uno a su fe Hoy Y declaro Que no vas a salir Igual de este lugar Estoy declarando Que hoy Dios Deposita Una unción Fresca Sobre ti Ahora Tócalo Dios Tócalo Dios Tócalo Dios Tócalo Dios Tócalo Dios Ahora Tócalo 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 En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Declaro una unción Sobre este hombre Hoy Dios Te sella Hoy Dios Te sella Hoy Dios Te sella Hay una unción Que deposito Sobre ti Hoy Hoy Dios Te sella Hoy Dios Te sella Hoy Dios Te sella Barón Hoy Dios Te sella Hoy Dios Te sella David dijo Unca en mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Desato el fuego Desato el fuego Desato la unción Ahora 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 Úngelo papá Úngelo 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 Dile Dile Dame la unción Dios 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 Dile Dame la unción Dile Dame la unción Anhelo la unción Dile Dile Dame la unción Dile Dame la unción Anhelo la unción Necesito la unción Ahora Llénala Dios Tócala Tócala Tócala, 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 tócala En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Recíbela, 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 recíbela Ahora en el nombre de Jesús Levántele la mano al que está al lado, levántesela En el nombre de Jesús Padre gracias por este evangelista Ungido que tú levantas En este tiempo Gracias por este evangelista Gracias por este evangelista de fuego De milagro, de autoridad Gracias, gracias papá Gracias, gracias por él Porque él no está conforme, él te lo ha dicho Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más Recíbelo Recíbelo Ahora Adórelo, adórelo, adórelo Adórelo Yhová Cámbialo Cámbialo Varón recibe la unción Varón recibe la Derramamiento del Espíritu Lenguas de fuego Lenguas de fuego Espíritu de Dios Sopla sobre ello Sopla, 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 sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla Dile dame la unción Dígale, dígale Dame la unción Señor Dile dame la unción Señor Dile dame la unción Necesito la unción Padre anhelo la unción Dile dame la unción Dile dame la unción Dile necesito la unción Dile anhelo la unción Dile anhelo la unción Dile Jehová Dile necesito Recibela, recibela, recibela Oh gracias, dale gracias Dale gracias, dale gracias, dale gracias Dale gracias, levanta la voz y dile gracias Vamos dile gracias por darme la unción Y declara no salgo igual Dile no salgo igual Declare no salgo igual Antes de terminar una última oración Si alguien vino enfermo quiero que me levante la mano Para orar por ti por sanidad Por sanidad pasa aquí ven Todo el que esté enfermo pasa aquí Pasa aquí ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? Pero mencióname una Ok Está bien ¿Qué usted tiene? Necesita sanidad en tu pierna ¿Tú qué tienes? En el nombre de Jesús ¿Usted qué tiene? Un dolor de estómago Oramos por ustedes Cierre sus ojos Cierre sus ojos Levante las manos Padre gracias por estos milagros Sana esta pierna Huesos Tejidos se han sanado ahora Inflamación Suelta su pierna Suéltala En el nombre de Jesús Empieza a mover esa pierna Empieza a moverla A los dos pies Haga así Haga así Dile gracias Señor Por sanarme Diga yo declaro mi milagro Padre reprendo todo Todo tumor en el cerebro Te secas Todo problema de hernia Te rompe ahora Te seca Te desligo Te desligo de este hombre Ahora Ahora Espíritu de enfermedad Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús Reprendo todo problema en la vista Miopía, catarata, claucoma Cualquiera que sea tu problema Declaro sanidad sobre él Declaro sanidad ahora Declaro sanidad ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que tu tienes Que tu tienes Levanta las manos Reprendo toda enfermedad en tu cuerpo Ahora mismo Te libero de toda opresión del diablo Espíritu de enfermedad Suéltala Espíritu de enfermedad Suéltala 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 Te estoy dando una orden Dije que la suelte Espíritu del diablo Sal de ella Sal de ella Sal de ella Sarapacatara Te dije que salga Suéltala 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 en el nombre de Jesús Suéltala en el nombre de Jesús Orabasarabacatana Orabasarabayanam Gracias papá Gracias por este milagro Gracias Gracias por este milagro Míreme varón Había algo que tu no podías hacer Antes de la oración Que quiero que pruebes Si tu Tu tenías algún dolor Tenía una inflamación ahí Si te apretaba Te dolía Pero escúchame la pregunta Si tu te aprietas Te duele Pero algo que tu no podías hacer Que tu trates de hacer ahora Sielva Míreme Hágale así a la pierna Muévala Háblame Escúchame Si pero escúchame Que usted no podía hacer con ese pie Quiero que pruebe Pero usted podía moverla antes Y no había dolor Solo es la inflamación Pues declaro que mañana vas a amanecer sin ella Lo profetizo Quien dice amén Quien dice amén por ella Gracias padre Gracias Gracias Ven acá joven Ven acá Ven acá Tu tenías algún dolor Alguna molestia Antes de la oración Que tenías Mareo Y ahora como te sientes Después de la oración Te sientes bien Dame un aplauso A Dios por ella Gracias padre Doy gracias a Dios Cuanto dan gracias a Dios Por esta noche Empiece a dar gracias Por la unción Que has recibido Dígale gracias padre Voy a salir diferente Declare eso Voy a salir diferente Vamos Dígalo Voy a salir diferente De este lugar Y declare La unción Está sobre mí Vamos Diga eso La unción Está sobre mí Gracias papá Gracias Gracias ¿Cuál codo te molesta? Padre gracias Le hablo a sus tejidos A sus coyunturas A sus huesos En el nombre de Jesús Señor sana Toda inflamación Por el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre Declaro Que está hecho En el nombre De Jesús Declaro Que va a poder Hacer Lo que no podía Hacer Gracias Papá Quiero que Lo Lo abre Hale así Mira Hale así Hale así Hachate más Para acá Si tú le hacía así Antes te dolía O tienes que pichar O algo Para Si tú le hacía así Te molestaba Hale Hale ¿Qué pasa? Toma moleto Toma moleto No te molesta ahora Y si tú le hacía así Te molestaba antes Tú eres bateador O piche Que tú eres Piche Dame la mano Voy a desarte Una palabra Sobre ti Voy a declarar Que Dios Te va a poner A pichar A 95 ¿Está bien ahí? ¿Está bien a 95? ¿Tú lo aceptas? ¿Eh? Él está firmado Colocú Y tiró 92 Pero él me dijo Barón Yo quiero trabajar Para cuando vente Al complejo Tirar 95 Ay Dios mío Ay, ay, ay Le subí entre millas Este muchacho Él se congrega aquí Ah, lo invitaste Barón ¿Sabes? Te voy a dar una palabra Antes de desatarte Esa 95 millas Ay Dios mío Dios honra A los que le honran Tú te atreves A honrar a Dios Después que Dios Te honre Barón Servirle Buscarlo Amarle Él quiere decir algo ¿Está bien? Escúchame ¿Qué quería decir? No, cuando yo firmé Yo firmé Lesionado Entonces Mayormente A los que firmé Lesionado Les daban para atrás A mí no me dieron para atrás ¡Gloria! ¡Wow! Y con esa tremilla Que menos te van a dar para atrás Ahora ¿Cuánto extienden la mano Sobre él? Extienda la mano Tú al que tenga fe Tú al que tenga fe Padre Agarro su mano derecha Y profetizo Que va a pichar Que va a pichar A 95 millas Estoy declarando Que tú le das fuerza A sus nervios Que tú le das fuerza A sus tejidos Que una fuerza Del espíritu Viene sobre su hombro Para que piche A 95 Padre Mira que él promete Honrarte Que cuando él se vea En las alturas Se acuerde De que fuiste tú Quien lo hizo Alguien denle un aplauso A Dios por él Dígame Que todos ellos quieren a Cristo ¿Tú quieres a Cristo? ¿Eh? ¿Y tú lo quieres? Él lo quiere Vamos a darle un aplauso A Dios por él ¿Y tú lo quieres? ¿Lo quieres? Un aplauso a Dios por él ¿Y tú? ¿Tú lo quieres también? Levanta la mano derecha Levantala La mano derecha Los que lo quieran Los que lo quieran Esto no es obligado Esto es para el que lo quiera Di conmigo Señor Jesús Públicamente Te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Incribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Dile Recibeme Como tu hijo Que hoy Yo te recibo Como mi padre Amén Nos repitan Padre Gracias por estas vidas Sellalo Guárdalo Cúbrelo Que cada vez que oren Tú lo escuches Bendigo estos jóvenes Sellalo Como una nueva generación Sellalo Para tu gloria Lo ponemos En tus manos Guárdalo Y protégelo En el nombre De tu hijo Jesús Amén Y amén Dale un aplauso A Dios Dios le bendiga A todos Pastor Dios me lo bendiga Dale fuerte El aplauso A Cristo Adiós Adiós